Representar gráficamente tres sextos. Primero se ve el número de abajo. Como es seis, necesitamos un gráfico que tenga seis partes iguales, o sea, así. Ahora, el número de arriba, o sea, el tres, te dice cuántos de estos pedacitos vas a pintar. Como dice tres, pintamos tres. Uno, dos, tres, y listo. Esta es su representación gráfica.